El Papa Francisco anunció que creará cardenal al arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati. La Conferencia Episcopal de Chile aseguró que este acto acercará los valores del pontificio a la Iglesia chilena, pero también la decisión generó críticas. Para hablar sobre los efectos de este nombramiento nos acompaña el teólogo Rafael Otano. Gracias por su tiempo. Muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar, ¿cómo recibe usted, de cierto, la creación de Monseñor Ezzati como cardenal? Bueno, digamos que el Papa Francisco lo tiene un poco difícil en el sentido de que quiere hacer una renovación de la Iglesia. Hay que tener en cuenta que un cardenal no es un poder o un ministerio distinto dentro de la Iglesia Católica, pero sí que el nombramiento de cardenales es un acto de alta política del Vaticano. Es decir, según quién es, de qué continentes, de qué edad, etc., supone un mensaje del Papa respecto a su política general, ¿no? Entonces, en términos generales, por supuesto que anunció la creación de cardenales de todos los lugares del mundo, ¿cierto?, y por ahí entrega una señal, y después entramos en específico, le parece, al caso particular chileno. ¿Qué le parece en términos general a quiénes anunció y va a crear como cardenal? En general es que se está adecuando, eso ya es una tendencia de antes, pero cada vez más, se está adecuando la realidad cuantitativa de la Iglesia Católica, es decir, el número de fieles y de católicos, con el número de cardenales que hay dentro también del Colegio Cardenalicio. Hay que tener en cuenta que hasta hace unos años, hasta hace unos decenios, Europa, por ejemplo, tenía una presencia, desde el punto de vista cardenalicio, absolutamente abusiva, y ahora poco a poco se está reequilibrando ese factor numérico. Además, no solo por el número, sino también por su calidad, las iglesias latinoamericanas o asiáticas o africanas, también están aportando cosas muy específicas y aspectos que en este momento son muy relevantes para la vida del cristianismo. En ese sentido, bueno, el Papa Francisco, con su aire renovador, con un nuevo estilo, le ha dado esta nueva composición o este nuevo reequilibrio al Colegio Cardenalicio. Bueno, entremos ahora al tema específico de Chile, ¿cierto? La creación de Monseñor Esati como cardenal también ha generado algunas críticas. ¿Cómo recibe usted las críticas y qué significa para la Iglesia chilena contar con este nuevo cardenal? Bueno, ante todo, el Papa, por más renovador que sea, que lo es, esto tiene lo que tiene, es decir, tiene los efectivos que tiene, y si quería nombrar cardenal en Chile, tenía que ser casi forzosamente el cardenal de Santiago. ¿Tenía alguna opción de nombrar, no tenía alguna opción de nombrar el otro? Sí, se puede, pero es muy difícil, o sea, digamos que en esto hay toda una tradición que hace que el arzobispo de Santiago tenga la primera opción a ser cardenal, sin duda. Entonces, el arzobispo Esati es una persona que ha tenido una carrera brillante desde el punto de vista eclesiástico, una persona que ha tenido intervenciones a nivel de sociedad en aspectos de mediación, que eso es un aspecto muy importante de la Iglesia católica actual, y en ese sentido, bueno, ha llegado, llegó a arzobispo de Santiago y ha llegado ahora a cardenal, que es como la meta normal de cualquier arzobispo de Santiago, lo ha sido en los últimos casos. Ahora bien, el actual cardenal Esati tiene en su contra una serie de críticas muy fuertes, muy profundas, que le van a perseguir. No hace falta decir el caso último de los últimos años del sacerdote Karadima y la enorme objeción que se hizo a su gestión de este caso por parte de las víctimas en el caso y cómo han reaccionado siempre respecto a Esati de una manera enormemente crítica y en este caso, en el caso de la llegada al cardenalato, han sido especialmente duros con el personaje y especialmente duros con la Iglesia católica. Y yo me lo explico, a mí me parece que para ellos ha debido ser una gran decepción. Ahora, en el Vaticano, como en cualquier institución demasiado compleja, es muy difícil dar pasos fuertes de repente. Pero este Papa ha dado pasos fuertes. Exactamente, este Papa está dando señales muy definitorias de lo que quiere que sea la Iglesia, lo que quiere que sea el perfil de los cardenales, el perfil de los obispos, de los sacerdotes, en ese sentido está muy fuerte. Hay una crítica indirecta para aquellos que son críticos, ¿cierto?, a la creación de Monseñor Esati como cardenal. ¿Hay una crítica indirecta también a través de eso a la decisión que ha tomado Jorge Bergoglio? Sin duda, sin duda. Hay una crítica también, una desilusión hacia la decisión del Papa Francisco. Ahora, quiero también reconocer una cosa y valorar un aspecto. Me parece que es el coordinador del tema de comunicaciones de la conferencia del Episcopado Jaime Coyron. Me ha parecido buena la reacción diciendo, bueno, si le están criticando a Monseñor Esati, es porque en la Iglesia actual se acepta, no somos un regimiento, se aceptan las críticas. Yo creo que esa reacción, ¿verdad?, es bastante más positiva de lo que tradicionalmente se hacía dentro de las prácticas del Episcopado. ¿Cómo cree usted que la Iglesia en Chile, ¿cierto?, se acerca a lo que busca el Papa Francisco cuando habla de una Iglesia más humilde, cuando habla de una Iglesia más cercana a la gente? ¿Cómo se hace cargo de ese mandato, en el fondo, del Papa Francisco, cuando incluso da una señal muy potente al suprimir el título de Monseñor? Bueno, yo creo que el Papa Francisco está dando señales muy evidentes. Yo digo que él está haciendo ver que el ministerio tiene que ser un ministerio no de aeropuertos, como él ha dicho de una manera directa, sino un ministerio mucho más peatonal, un ministerio mucho más a la altura de la calle. Y en ese sentido, sus señales son muy fuertes, sus conductas en el Vaticano son muy atípicas, y yo creo que lentamente, o sea, se va impregnando de una manera de ver ya al Papa, al Vaticano e incluso a la Iglesia Católica. Tienes que ver que en estos diez meses, que tan solo está llevando de pontificado, cuando oímos hablar del Papa, en general son para cosas positivas, para cosas de apertura, para aspectos de una manera de comportarse que nos lo hace el cercano. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que su única, bueno, el documento último que ha dado, que es una exhortación, me parece que se llama, que se llama Evangelii Gaudium, comienza con esas palabras, ¿no? Evangelii Gaudium, el gozo del Evangelio. Habla del gozo, de la alegría, de, o sea, es una manera de acercarse mucho más humana, mucho más humanizada, mucho menos jerárquica, mucho menos vertical. Y en ese sentido, en el momento en que vive la humanidad actual y las sociedades actuales, queremos más horizontalidad, queremos más diálogo de tú a tú. Y en ese sentido, yo creo que los pasos que está dando el Papa Francisco van en esa dirección y van bastante bien, dentro de que todo es muy difícil en una institución tan compleja como la Iglesia Católica. Bien, pues con esa reflexión al final nos quedamos. Gracias por compartir estos minutos y esta aclaración aquí en CNN Chile. Gracias. Y a ustedes los invito a la pausa muy breve. Ya regresamos, no se vayan.